¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaban, cuando estaban en el colegio? ¿Se acuerdan ustedes, cabros, de repente de esas vergüenzas que tuvieron en el colegio? Porque siempre, siempre sucede que pasan alguna vergüenza por alguna cosa, por el papá, por la mamá, por ustedes mismos, algo que hicieron alguna vez en el colegio. ¿Se acuerdan de esa vergüenza, de esa que tuvieron alguna vez que les sucedió en el colegio? A través del WhatsApp, Carolina, quiero que recordemos esas vergüenzas. Esos que dicen, oye, que se acuerdan ahora, que alguna vez se juntaron incluso con sus compañeros de colegio, de años atrás, dijeron, ¿te acordás cuando te pasó esto? ¿Te acordás desde el instante? Así que ahora, a través del WhatsApp, Carolina, en el más 569-624-58214, tú me cuentas, antes del mix de Banta Muerto, porque es el mix que necesitas para seguir bailando, para seguir disfrutando, a través del WhatsApp, Carolina, tú me cuentas esa vergüenza. Esa vergüenza que tuviste en el colegio, a... Más 569-6245-828214. ¡Vergüenza de colegio! ¡Vergüenza de colegio! ¡Vergüenza de colegio! Y cayó, pasó la vergüenza del siglo, estábamos en baile de cuarto medio, estábamos haciendo como las barras, esos bailes que se hacían de cheerleader, y estábamos en pleno baile por competencia y se me cayó la falda. ¡No! Pero yo dignamente seguí bailando, y al final todos me aplaudieron, pero la vergüenza fue grande. Esa palda, chiquitita, oye, pero ¡más vergüenza! ¿Vergüenza que te pasaron alguna vez en el colegio? ¿Te acuerdas alguna? ¡Buenos días! Una vez iba cruzando el paso de cebra de mi colegio, y había un Paco que estaba dando el control, y yo cruzo antes que el Paco dé la señal para pasar, y me toma, me lleva a una patrulla, después me lleva a la inspectoría del colegio, en la inspectoría del colegio me huelen las manos, y yo justo había fumado, suspendía como por tres años y me sacaron la crepe de la casa. ¿Pero por qué, Paco? ¿Perdón? ¿Por qué, Cariño, lo estás haciendo eso? Porque es un poco raro, amiga. ¿Cómo está, Ica? Buenos días, compadre. Guasuncuda aquí saliendo de puente. Oye, una vez me vine en la micro con la niña que me gustaba, compadre, y me tiré al vuelo, en la baja de la micro, le pegué un tortazo al paradero, y encima me caí sobre la misma. Así que, no, mala vergüenza. ¡Vergüenza de colegio! ¡Vergüenza de colegio! ¡Vergüenza de colegio! ¡Buena, buena, Ica! ¡Buena, buena, Perry! ¡Oye, la vergüenza que pasé! Una vez, Perry, es que no podía pasar primero medio. Lo hice como seis veces. ¡Ay, amigo! ¿Y en cuántos colegios lo hiciste? Aparte, vergüenza tu día con tu mamá de haber dicho, ¡qué felicidad! Tienes que estar enojado. ¡Hala, Ica, weón! Un día, prueba de geometría en el colegio. El único, weón, que se sacó un cero fui yo, weón, un cero al libro. Yo pensé que era lo peor del mundo, weón, pero después caché que un cero al libro no vale nada. Pero, pero igual, un cero no, amigo, horrible. Un único, una vez, en el colegio, me acuerdo que me sentía mal, le dije al profesor que quería ir al baño a vomitar y no alcancé a la puerta y vomitar frente a todo. ¡Saludos a los que están tomando desayuno! Hola, Ica, la vergüenza más grande que pasé fue cuando iban en colegio, era de la selección de volei, y no había ido con buzos. Pero el profe me llamó a entrenar igual, con los pantalones de colegio. Ya, justo igual. Y cuando me estaba rematando para que yo recibiera, me agaché y se me rajó el pantalón frente a todo el colegio. ¡Vergüenza de colegio! ¡Vergüenza de colegio! Buena, buena, Ica. Hoy en mi tiempo le decíamos a esa vergüenza, trágame tierra, no sé si te acordáis de eso. Me pasó que no pusimos a jugar al ZO, ese juego tanto violento de esta época, y yo por hacerme el canchero dije ya, yo soy el primero. Dije ZO, me quedé sin aire, me saqué la móvil en el suelo y me agarraron la patada. ¡Y aparte las patas! ¡Te caíste y aparte las patas! Oiga, oye, la vergüenza más grande delante de todo el colegio por andar enamorado de una chica obviamente mayor, la cual nos acusó para el director, y el director, delante del acto del día lunes, nos tiró la varilla como a trigo cuatro compañeros. Así que la verdad que fue como lo más vergonzoso que me ha pasado. ¡Oye, la vergüenza de colegio! ¡Vergüenza de colegio! Eica, ¿cómo estás ahí? Oye, la vergüenza más grande que pasé yo en el colegio, compadre, fue una vez que estaba disertando, y estaban todos calladitos, y yo estaba ahí disertando, y de repente me vino ese estornudo, ese estornudo que tú no podís controlar, y estornudé por arriba y por atrás. ¡No, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos con uno más, mejor! ¡Buena, perrito! ¡Buen día, Ica! ¡Buen día a todos los auditores! ¡Oye, una vez correteando en el colegio, el ropecé y se va a dar a las piernas de la profesora! ¡Eh! ¡Vergüenza de colegio! Mi vergüenza fue horrible, en enseñanza media, y me hicieron leer del arte todo, y yo me pongo muy nerviosa a leer del arte de mucha gente, y había una palabra que decía pichilemo, y en vez de decir pichilemo, dije pichulemo. ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Qué horrible! Y ahí tenés que estar siempre buena, la pichulemo! ¡Hola! ¡Buenos días, Ica! Oye, al juego, todos les dicen so, pero un dato curioso, originalmente se llamaba sol, y el círculo era el sol. Pero claro, como todos gritan so, y ya no les quedaba aire para pronunciar la L, fue cambiando, gritó, le dicen so, ahora. Oye, qué buena. Pero el juego original se llamaba sol. ¡Qué buen aprendizaje, amigo! ¡Qué buen aprendizaje! Vos fuiste el que creaste el juego, ¿no? No, no, amigo, no. ¡Qué buena! ¡Sol! Bueno, no tengo una idea de ese juego, ¿no?